El día de hoy, ya en horas de la mañana, se ha realizado una operación, específicamente en la aldea del tablón del departamento de Olancho. Ahí se realizó esta operación producto de investigaciones que venía haciendo la Dirección Policial de Investigaciones y con el apoyo de la Policía Militar, del Grupo Especial Tigres, de la Policía Preventiva y también de otras direcciones de inteligencia de la Policía Nacional, se ha realizado esta operación donde se han capturado a tres personas. Ese era el objetivo, capturar a los señores José y Onel Mejía Lanza, al señor Rommel, David Acosta Matute y a Eli Natán Reyes. Ellos están siendo detenidos por el delito de homicidio. Tenían orden de captura en perjuicio del señor Ader Lanza Martínez. Esta orden fue emitida por el juzgado del departamento de Olancho, específicamente en la ciudad de Juticalpa. Hay un total de cinco personas más detenidas que están siendo investigadas. Estas son acciones que se están realizando por parte de la Policía Nacional en todo el departamento de Olancho, luego de investigaciones que se están haciendo por parte de la Dirección Policial de Investigaciones. ¿Son tres los detenidos? Son 13 personas detenidas. También se nos está informando de una hora que hubo un accidente con nuestros miembros de la Policía Nacional. Parece que tenemos un policía herido, pero fue accidente de tránsito. Pero hasta este momento no nos han dado cuántas personas tenemos heridas de nuestra Policía Nacional. Pero eso ya lo vamos a estar confirmando dentro de unos minutos. Bueno, mientras pongo esta fotografía ya individualmente de cada uno de ellos, ¿cuáles eran los delitos? Me repite, ya había una orden de captura contra ellos. Las tres personas que mencioné están detenidas, están siendo detenidas por el delito de homicidio en contra de un ciudadano que fue asesinado ahí en el departamento de Olancho. Esta acción se está haciendo en la aldea del Tablón. Bueno, y en relación a operativos, son jóvenes estos, ¿verdad? Así es, son personas, como las puede usted ver, y también los televidentes, sumamente jóvenes. Personas que han cometido algunos otros delitos, los cuales van a ser investigados. Ya hay una acción importante en esto, Eduardo, es que ya hay una acción judicial contra ellos. Hay una orden de captura y lo que estamos haciendo es ejecutándola. Recuerde que son lugares sumamente lejanos, a veces donde ellos se esconden. Andan prófugos de la justicia y por eso se hacen estas operaciones. Se planifica a través de la Dirección Policial de Investigaciones. Luego, nuestras instituciones o direcciones de inteligencia de la policía se deciden hacer estas operaciones conjuntamente y en coordinación con las fiscales. Bueno, y en relación, ¿continúa el operativo en la Penitenciaría Nacional? Así es, esa operación se está realizando en la Penitenciaría Nacional. Es una acción que está realizando lo que es la Fuerza Interinstitucional Nacional, FUSINA, a través del Ejército. Y en ese sentido, pues yo creo que dentro de algunos minutos, ya el Coronel Lolasco estará dando a conocer cuáles son los resultados de este operativo en este centro penitenciario. O sea, ¿no participa la Policía Nacional en estos operativos en la Penitenciaría Nacional? Cuando FUSINA hace todo este tipo de acciones, se integran todas las policías, tanto la Policía Nacional como el Ejército con todas sus unidades, dependiendo de la operación que se va a hacer. Entonces, siempre se apoya a este tipo de acciones. Bueno, muchas gracias al licenciado Aníbal Baca, portavoz de la Policía Nacional.